El Benoit de la Danza El Benoit de la Danza es el mayor premio en el mundo de la danza y es como ganar el mundial. Es entregado en Rusia, en Moscú, en el Bolshoi. El Bolshoi es como Maragana. Vengo de un lugar chiquito. Vengo de un lugar en el que todo es a base de sacrificio y el amor al arte realmente existe. La garra charrúa para mí es no dejar de trabajar, no dejar de luchar, no dejar de creer. Siempre me sentí muy representante, sí, de mi país. Siempre llevé la celeste puesta. No es solo para mí, sino para mi país. OCA. En todo el mundo, la tarjeta de los uruguayos.